Ahora sí, esta es la festividad de la Guelaguetza 2017 de Ayuquesco de Andamas y Matlán, Oaxaca. Así que los invitamos a pasar a esta pista, a esta rotundita, para terminar así. Con gran emoción. ¡Garado en el Valle! ¡Garado en el Valle! A ver, los estamos invitando al público en general para que nos acompañe a bailar el tradicional ¡Garado en el Valle! 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 ¡Eso es todo el gran perdón! ¡Y a la vuelta y a la vuelta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!